Nosotros resolvimos acatar la moción presentada por la Federación y votada por unanimidad en todo el país del sábado, ¿verdad? Nosotros nos comprometimos porque la FUM en su moción decía que en primer lugar el gobierno debía levantar la esencialidad, es decir, nos comprometimos todos a eso y a Demus Florida acaba de ratificar en la Asamblea, ratifica lo que los delegados fuimos a votar y ratifica la resolución de FUM y ratifica su confianza en los delegados. Ahora que se espera, por ejemplo, hay gremiales que han desafiado inclusive al gobierno y ahora anuncian paros para las próximas jornadas. ¿Vos haces énfasis en que Florida esto no lo ha hecho y lo respeta a la decisión del día sábado? Bueno, nosotros tenemos resolución de la Federación Uruguaya de Magisterio. Nosotros siempre es costumbre, desde que nos organizamos después de la dictadura, de respetar nuestros órganos máximos. Nuestro órgano máximo es el Congreso. Cuando no estamos en Congreso, nuestro órgano máximo es la Mesa Federal. Por lo tanto, todas las filiales, si votamos, además, como en este caso, por unanimidad, tenemos que tratar de trabajar en nuestras asambleas, que eso se cumpla. Si nosotros hubiéramos llegado a Florida y la filial Florida nos dice que no está de acuerdo con lo que votamos en la Federación, a esta altura ya hubiéramos dejado nuestros cargos. Porque nosotros no podemos ser delegados representativos de una asamblea que no cumple con los mandatos de la Federación. Gracias.